¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿En Barcelona mañana en el partido también tendremos alguna cosa parecida? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? Ahora sí que ya es una final en el sentido de que es ya un partido y tenemos preparado dependiendo del resultado cómo podemos jugar de una manera o de la otra. Pero lo que es importante es jugar juntos, colectivamente, porque individualmente no los vamos a ganar. Solo los podemos ganar colectivamente. Entonces tenemos que estar muy centrados en todos los pequeños detalles. ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? ¿Qué es lo que te gustaría entrenar al Barça? La última pregunta será en inglés, porque nos han esperado con mucha paciencia para preguntar su pregunta. Cristian Pinta, de ProTV, Romania. ¿Cuál es la situación de Morutane y Chiqueldao? ¿Veis que ellos jugan más porque hay muchas expectativas sobre ellos? No quiero hablar sobre los jugadores. ¿Cuál es la situación con Morutane y Chiqueldao? ¿Cuál es la situación con Morutane y Chiqueldao? ¿Cuál es la situación con Morutane y Chiqueldao? ¿Cómo vi a jugar esos jugadores que vardır? ¿Voeste hablar con los jugadores? Explicitado, estoy hablando hablando. ¿Con esta pasando en Karaño? ¿Con burists escuchar? Espero que estoy escuchando aquí. ¿Estamos escuchando en español? ¿Con problema en español? Soyerman. ¿Qué prefieres? ¿English? ¿Spanish? Cada uno. No estoy aquí para hablar de jugadores individualmente. Sé que vienes de Rumanía y estás interesado por dos jugadores rumanos, pero estoy aquí en la rueda de prensa anterior a un partido muy importante para el equipo. Entiendo que estás de Rumanía y estás hablando de dos jugadores de Rumanía, entiendo tu punto, pero estoy aquí para hablar de un partido importante, así que no estaré hablando de estos dos jugadores. Entiendo que eres de Rumanía y estás hablando de dos jugadores 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 de Rumanía. Tienen posibilidades igual que todos, pero lo he dicho muchas veces aquí, por ejemplo en Galatasaray, aprovecho para decir una vez más porque creo que nos ha entendido bien que tenemos 28 jugadores en la plantilla. Tienen posibilidades igual que tenemos 28 jugadores en nuestra ronda normalmente. Y de esos jugadores tenemos que elegir quiénes jugarán y es una situación difícil. Hay 28 jugadores que tenemos que elegir, y hay 28 jugadores que tenemos que elegir. Hay 28 jugadores que tenemos que elegir. También hay que elegir los jugadores que tenemos. Siempre tengo que dejar 5 jugadores fuera. 5 jugadores fuera. Y luego intento elegir los mejores para cada partido. Y luego intento elegir los mejores para cada partido. Y luego intento elegir los mejores para cada partido. Espero que te haya contestado. y dışarıda bıraktıktan sonra en iyilerini seçmem gerekiyor takım için sanırım sonra cevabını verdim teşekkür ediyoruz muchas gracias